Estamos en una época rara. En el video anterior hicimos algunos deepfakes simples. Hay otros deepfakes más complejos que toman un poco más de tiempo hacerlo. Sin embargo, esto sería totalmente inconcebible hace algunos años. Hasta hace poco, ver un video era una prueba suficientemente confiable de que algo había pasado, o que alguien había dicho algo. Hace apenas 10 años ocurrieron una serie de asesinatos en Nepropetrovsk. Hace apenas 10 años ocurrieron una serie de asesinatos en Ucrania, y parte de la evidencia presentada fueron videos que los propios asesinos grabaron. La defensa de los asesinos alegaba que la autenticidad de las fotos y videos no había sido probada, más allá de la duda razonable. Los abogados de las víctimas se rieron. Dijeron que una foto podía ser modificada, pero un video, imposible. El día de hoy sabemos que es totalmente posible y es gracias al poder computacional actual, y a la inteligencia artificial. Actualmente sigue siendo común compartir cosas que se ven en redes sociales como si fueran 100% ciertas. Sin embargo, muchos ya están dudando de todo. No solo de información que puede ser falsa, sino de fotografías y videos. Si te quieres divertir un poco, revisa esta página. Cada vez que refrescas la página, aparece una persona nueva. ¿Qué opinas? ¿Alguna se te hace conocida? Ninguna de estas personas existe. ¿En serio? De hecho, probablemente puedas usar sus caras para algún anuncio o algo que vayas a hacer y nadie te va a demandar. O bueno, digo, quizá alguien que se parezca a lo suficiente. También existe para gatos. Y para caballos. Pero aquí, la verdad, me he dado varios sustos. Claramente está optimizado en generar caballos y deja a las personas como un adorno del caballo cuya forma no importa mucho. Estos sitios pueden generar imágenes de la nada por medio de un tipo muy especial de red neuronal. Se trata de las redes neuronales GAN, que significa Red Generativa Antagónica. Hablaré de ellas en un video posterior, pero es una idea demasiado inteligente que se le ocurrió a un chaval de 28 años. En lugar de tener una sola red simple de clasificación, que te dice si una imagen es una cara de una persona o no, pongamos dos redes neuronales a competir. Una genera imágenes y la otra las revisa. La que revisa está pre-entrenada y califica las imágenes generadas, diciendo si se trata de una cara o no. La que genera, estará intentando hacer que sus imágenes sean detectadas como caras. Cada vez que da una imagen al que revisa, es calificada y el generador toma esa calificación para mejorar. Esto se hace de manera desatendida y el generador va mejorando y mejorando y mejorando y mejorando constantemente de manera automática y el revisor a su vez va aprendiendo los trucos del generador para hacer mejores, mejores y mejores validaciones. Al final contamos con una red muy buena en generar imágenes de caras y otra muy buena en validar si una imagen es una cara o no. Y no solo funciona en caras, esto puede generar animales, iglesias, vehículos, lo que te imaginas. Con el poder computacional que hay actualmente, ahora sí que el único límite es nuestra imaginación. Con esto vemos que, desde hoy, si vemos a una persona, un animal o un vehículo, quizá estemos viendo una imagen de algo que no existe y nunca ha existido. Al menos en imágenes literalmente contamos ya con un personalizador de avatars como si fuera un videojuego. ¿Te quieres ver de otro color? ¿Otra edad? ¿Otra posición? Esto nos regresa al tema de los videos. Los defects hasta hace poco eran muy fáciles de detectar. Claramente había problemas con los colores de piel, la orientación, etc. Sin embargo, recordemos que no solo hay diversión detrás de esto. ¿Qué tal si un candidato a la presidencia es visto en un video diciendo algo inapropiado? Si un video de este tipo se libera unos días antes de las elecciones presidenciales, seguramente será viral. ¿Y si se detecta que el video es falso? Esa prueba normalmente llega solo a una fracción de los que vieron el primer video. Un estudio mostró que en Twitter, las noticias falsas tienen 70% más probabilidades de ser compartidas que las notas reales. Esto tiene un impacto enorme en nuestro día a día, ya que puede cambiar no solo quién nos gobierna, sino que hará que comencemos a desconfiar de absolutamente todo, dejar de creer en las noticias y quitar por lo tanto el sustento a las pocas empresas periodísticas que realmente les importa llegar a la verdad y publicarla. Esto puede generar un círculo vicioso que cambie totalmente la manera en la que consumimos información. Con decirles que un candidato al Congreso de Missouri estaba diciendo que los videos en donde se muestra la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano que murió con una rodilla de un policía en el cuello, eran fabricados y falsos. Es decir, usó lo que estamos diciendo, pero al revés, diciendo que un video real era falso, para beneficio político. ¿Puedes imaginar para dónde va todo esto? Creo que no estoy hablando de algo imposible. Tenemos aquí a Richard Nixon en una conferencia de prensa que nunca ocurrió. Aquí está Barack Obama diciendo algunas cosas que nunca ha dicho. Aquí hay gente haciendo cosas que no está haciendo. ¿Cómo podemos evitar todo esto? ¿Cómo podemos saber si un video es real? De momento, contamos con algunos parches. Parches muy, muy, muy importantes que se sigan desarrollando, pero finalmente, parches. Actualmente trabajo por parte de Microsoft, NVIDIA, Facebook, entre muchos otros para esto. En algunos casos se puede hacer un proceso de revisión general, es decir, que funcione para cualquier tipo de video de entrada. Este revisa cosas quizá imperceptibles para una persona, pero fáciles de detectar para una computadora, como inconsistencias en el flujo de pixeles entre los cuadros que conforman un video. Aquí podemos ver un video de Mark real, y en este método en específico, da como resultado un índice muy bajo de posibilidad de deepfake. Sin embargo, este otro nos dice que sí es muy posible que sea un deepfake, y de hecho lo es. En casos de gente famosa o políticos, la propia inteligencia artificial nos puede ayudar. Se puede analizar muchas horas de video de ellos y aprender cómo acostumbran a hablar, moverse y gesticular, para después pasar ese aprendizaje en un video y definir si es real o no. Sin embargo, regreso al tema que estos son, finalmente, parches. Se trata de una carrera de ratas en donde primero va ganando una y luego otra, y constantemente están mordiéndose los tobillos para ver quién va más delante, pero no hay un final previsible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Para empezar, estar al pendiente de las noticias que hay en la inteligencia artificial. Quizá no hay un detalle exagerado, pero mínimo saber que existen todas estas cosas. Segundo, tener dudas razonables. No creer de inmediato en lo que vemos o leemos, pero tampoco volvernos locos pensando que todo es una gran conspiración de los reptilianos. Debemos, para bien o para mal, practicar el consultar fuentes y luchar por no ser presa fácil. Otra cosa que puedes hacer es suscribirte.